Cientos de músicos y cantantes realizaron una marcha para pedirle al gobierno la reactivación de su sector que lleva ocho meses paralizado debido a la pandemia por la COVID-19. La marcha, denominada Juntos por la Música, se desarrolló por el Centro Histórico de la Ciudad. Ellos estaban provistos de todos sus instrumentos y también de sus trajes con los que ofrecen shows musicales. Los artistas han brindado parte de su repertorio a los transeúmes. Continuamos con...